y las lluvias continúan afectando el territorio nacional precisamente ya están bajando varios lajares del volcán de fuego al río cenizas esto en la costa sur qué podría ocurrir vamos a ver estas imágenes ya personal de conrede está evaluando la situación para determinar qué medidas se pueden tomar al bajar estos lajares por este río esto posteriormente desemboca en otros ríos de la costa sur y podría provocar algún tipo de asolvamiento esto también en algún momento podría provocar inundaciones u otro tipo de problemas por eso es muy importante que usted tome en cuenta los daños que ya están causando las lluvias que persisten en el territorio nacional vamos a ver una imagen satelital donde vamos a observar cuál es la situación toda el área de la costa sur la boca costa inclusive el occidente del país podría ser afectado el día de hoy con fuertes lluvias y chubascos como ocurrió ayer en varios sectores de xuchitepeques así como en retauleu que ha provocado ya daños ante esta situación hay una alerta por parte de la coordinadora nacional para la reducción de desastres así como las instituciones de emergencia como los bomberos voluntarios municipales departamentales y cruz roja que se encuentran en apresto ante cualquier eventualidad estas son las imágenes que tenemos satelitales donde se observa cuál podría ser la situación de lluvias que afectaría precisamente nuestro país y es el área de la costa sur la boca costa y el occidente los más afectados precisamente los puntos donde ya se dan daños de consideración como lo que le dimos a conocer hace un momento en el kilómetro 188 también la bajada de los lajares por los ríos cenizas que podría afectar varios sectores de la costa sur así que la recomendación es que si usted no tiene una necesidad muy grande de viajar en carretera evite hacerlo ante cualquier eventualidad que podría suscitarse derivado de las lluvias a las lluvias